Estamos con Eduardo Alvarello, que está acompañado por Alberto Borgatello, Mariano Brunetti y Gabriel Llobet. Estuvieron reunidos hace un momento con el Intendente Pablo Petreca para charlar el tema relacionado con la pesca en esta cuarentena. Sí, veníamos charlando hace ya un tiempo, tanto con Borgatello como con el resto de los pesqueros y con la posibilidad de poder reabrir la pesca. Buscando alternativas, no es sencillo. Hay mucha gente ansiosa por que se reactive la actividad. Ellos nos han presentado un protocolo con una idea de funcionamiento. Hoy se lo pudimos presentar al Intendente y estamos esperanzados en poder presentarlo a provincia para su aprobación y que se libere. No podemos dar tiempo, eso tiene una cuestión administrativa que hay que seguir. Pero bueno, hemos dado el primer paso. Ellos siempre han estado predispuestos. Y bueno, ahí un poco lo que charlamos en la reunión fue cómo canalizamos toda esta necesidad. Alberto, cuéntenos un poco cómo fue la reunión, qué balance hace de esta charla con el Intendente. Bueno, en primer lugar entendemos la posición que se encuentra el Intendente. Todas las actividades que se piden tienen que estar autorizadas por provincia, que es lo que va a hacer el municipio, va a elevar eso para que provincia la apruebe. La propuesta nuestra creo que es más que lógica. Habilitar los lugares como un pesquero solamente para que se pueda realizar la actividad de costa, con el distanciamiento social, con los protocolos de higiene que normalmente se vienen realizando en los diferentes lugares que tienen apertura, como los comercios, las oficinas. Así que lo vemos factible, no liberarlo a toda la ciudad, sino a puntos específicos que van a quedar detallados después en una publicación que vamos a hacer nosotros para que cada uno pueda realizar la pesca, pero controlado, con un responsable del lugar. Bueno, eso fue lo que pudimos traerle al Intendente para que él lo evalúe y lo pase por mesa sanitaria y por provincia. Mariano, ¿cuál fue la respuesta del Intendente? Entiendo que estas charlas van a continuar, pero ¿con qué recepción se encontraron? Bueno, nosotros nos encontramos con una mesa muy abierta, dispuesta a trabajar por el tema. La reunión fue muy positiva. Tuvimos el compromiso del Intendente en poder gestionar ante la mesa sanitaria y elevar esto a provincia. Sabemos que no es una decisión de él. No hay muchos decretos nacionales de donde agarrarse para poder habilitar la pesca, o sea que nos tienen que habilitar desde provincia. Pero bueno, tenemos en principio algo muy importante, que es el compromiso del municipio. Así que bueno, ahora va a depender de lo que provincia hace y si nos habilita, bueno, ya ahí va a pasar por nuestra responsabilidad en cuanto a cómo manejar la cosa y por cada uno de los pescadores que van a tener que poner el 100% de su responsabilidad para que esto en un tiempo no tenga una marcha atrás. Gabriel, ustedes vinieron, vinieron ustedes tres, pero vienen en representación de mucha gente de la ciudad. Sí, sí, yo vengo también en representación de Agustina porque, bueno, mucha gente quiere ir a pescar, tanto Agustina como Junín y bueno, esperemos que la provincia le dé el ok lo más antes posible. Gracias.